Una esperanza en la calle, en la calle, sin creer en nadie Somos los reales, y andamos en la calle Buscando nueva vida, una esperanza, sin creer en nadie Somos los reales, y andamos en la calle Buscando nueva vida, una esperanza, sin creer en nadie Si entre otras caras, panas, sabe que es verdad, no es para la ayuda, te empapas, dime lo que sé, para la realidad, la locura, el odio, el amor Desde mi punto de vista se observa otro color, furor, temor, muchos crecen con record, dime si no Se endurece una razón, realización de pocos sueños que marcaron la fusión Y aunque trate de conderro, ya no queda corazón Hoy vas sin phone, siempre es que todo perdoa su olor Y ya no tienes control, de lo poco que te queda Ya que vives en la calle y perdiste tu honor Y en ti guardas olor Y en ti guardas rencor La lengua está en la calle, caminando sin ver detalle La vida te enseña con cada prueba Que no debes creer en nadie Caminas en el valle, la vista está en cada calle El alma te lleva, tus ojos llegan, con si se estalla en fire La vida es una escuela que te enseña sin pudor El corazón no entiende cuando en ello no hay amor No busques problemas, que en cada prueba está la prestación Actúa con prudencia, así te irá mejor El alma te lleva, tus ojos llegan, con si se estalla en la calle Cuando no he habido una esperanza, sin creer en nadie La vida para mi es un juego de azar, cuando lanzo los dados siempre apuesto a ganar Brinco, salto y vuelo por lo alto, soy de la calle, mis pasos son de asfalto No, justifico mis errores, los acepto con honore Hay que sobrevivir y volver, venir para seguir peleando Si me caigo me levanto, con la frente a 90 grados Voy pa'lante y no miro pa' los lados Voy pa'lante aunque son renegados Voy pa'lante aunque son descarriados Voy pa'lante, voy pa'lante, voy pa'lante La calle me ha demostrado, que no debo caminar pausado En quien confías, puedes venir y morder tu mano No hay garantías, para cosechar lo que has sembrado El peligro siempre está latente, por eso tengo vista al frente Además estoy consciente, que en la calle hay crudas mentes Me mantengo atento, si es que procura, ser mi tormento en esta asignatura Rodeado entre mares de tanta locura, nos toca vivir esta vida muy dura Esta vida muy dura Este es el sentimiento que crece a diario en toda la gente El sentimiento que no es profano, es activo, es verdadero Esta es la calle y somos lo que somos, somos lo que pasa, lo que ocurre Estamos presentes cuando la gente se marcha, se va y nos deja solos Seguimos viendo lo mismo y llueva, dueno, relapague Nosotros somos con la uña Somos los realengos Somos los realengos Que andamos en la calle Buscando nueva vida, una esperanza Sin creer en nadie Somos los realengos Que andamos en la calle Buscando nueva vida, una esperanza Sin creer en nadie Con las uñas record Blanco Polo Sombra en sí Cabido Roble XL Bra Somos La familia Somos los realengos Solstice Los realengos Veんだ